No compre animales salvajes, su venta es ilegal y representa un riesgo. Yolanda es un coyote hembra que llevó a UMA donada por su dueño. Coyote proviene del náhuatl coyot. Es de la misma familia cánidos de lobos y zorros y se identifica por su aullido nocturno. Si Yolanda viviera por ejemplo en Río Verde, formaría una pareja dominante y tendrían crías. Y así a ella ahuyentaría a otras manadas o a algunos coyotes solitarios. Los coyotes cazan en solitario, pero si la presa es demasiado grande, llamarían a su manada. Nos encontramos con Miguel Ángel Bazaños, quien es cuidador del Parque Tangamanga II aquí en UMA. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir de Yolanda, de este coyote, de este cánido? ¿Qué nos puedes explicar de ella? Mira, Yolanda es un coyote hembra que tiene muy buen manejo. Es dócil y todo debido a su origen. Su origen es una coyote que fue rescatada en el municipio de Río Verde por un depositario de Profepa. Este depositario de Profepa lo que sucede es que crece y él se dedica al entrenamiento de perros. Le empezó a dar manejo y prácticamente la educó. Entonces, más adelante, en su domicilio ya no la pudo tener. Entonces, se pone en contacto con las autoridades de Profepa, se hace la liga hacia esta UMA y recibimos la coyota aproximadamente hace dos años. Después de esto, tuvimos otro coyote que ya fue liberado por parte de Profepa, el cual se reprodujo con ella. Y tuvimos una cama de cuatro animalitos, dos machos y dos hembras. Los cuales están haciendo el protocolo para lo que es la liberación próximamente, obviamente en su tiempo. Y ya lo dictaminarán tanto los veterinarios como la delegación. Miguel Ángel, ¿por qué Yolanda no puede ser liberada? Mira, por la cuestión del manejo que ella tiene o la domesticación que tiene, ya no es posible su liberación. Porque, vamos a decir que hacemos la liberación de Yolanda. Yolanda va a buscar probablemente a alguna comunidad o poblado o no le va a tener miedo o respeto a un ser humano. Se va a acercar y el ser humano no va a saber que ella tiene manejo. Entonces, ¿qué va a hacer? Un agente en su rancho lo que va a hacer es dispararle porque le va a matar sus gallinas o lo que sea. Entonces, lo más probable es que ella o no sepa cazar, porque no lo sabe, o sea, ahora sí, que asesinada por alguna persona. Mientras tanto, que aquí en la unidad de manejo animal del Tangamanga número 2, vamos a garantizar lo que es su calidad de vida. La alimentamos con una dieta balanceada, la cual la pone la médica veterinaria encargada. A base de pollo, croquetas, carne de res y algunos otros complementos. Su vacunación y todo para que ella tenga la mejor calidad de vida posible mientras se encuentre aquí. Que van a ser aproximadamente entre 10 y 15 años, que es lo que vive un coyote en cautiverio. Los coyotes no son cánidos domesticables. No aprenden trucos. No cumplen funciones de perro. No son guardianes. Ni siguen órdenes. El ruido de las familias podría estresar a estos animales. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchas gracias por apoyarnos aquí en esta cápsula. Te agradezco de antemano. Gracias a ti. Él es Miguel Ángel Basáñez, quien es cuidador de aquí UMA, en Parque Tangamanga 2. Y recuerde, no compre coyotes, no son mascotas. Ahí nos vamos. Agradecemos la hospitalidad de UMA, en Parque Tangamanga 2. Y no compren animales salvajes. Representan un riesgo para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!